Bueno, nosotros esperamos un 50% que sería bueno, pero no sé las condiciones económicas y los otros factores que influyen para que esta ocupación se dé, no sabemos cómo realmente nos vaya a ir. Nosotros le apostamos mucho al trabajo que estamos haciendo y ahorita precisamente hemos estado llevando a cabo una serie de desayunos con colegios, academias, asociaciones, clubs de servicio con el propósito de que hagan un congreso, una convención en la ciudad de Durango. Ya les dimos la información con lo que cuenta la ciudad, la infraestructura que tenemos en la asociación de hoteles para llevar a cabo todo este tipo de eventos y esperemos que con esto tengamos, nos ayuda mucho a aumentar la ocupación ya que la gente viene por un motivo especial que es un congreso, una convención. Sí, claro, para nosotros es un segmento que nosotros le apostamos desde que el contador Jorge Herrera Caldera andaba de candidato a gobernador, fue una de las propuestas que nosotros le hicimos, el congreso y convenciones, turismo de naturaleza, cinematografía y turismo cultural y es por eso que seguimos promoviendo, invitando a todos los clubes de servicio, a todas las asociaciones, colegios a que realicen aquí en Durango un congreso, una convención. Hoy la Secretaría cuenta con la oficina de congreso y visitantes para apoyar en todo lo que sea posible llevar a cabo este congreso exitoso. Nosotros sabemos que la gente cuando viene aquí a Durango viene con una expectativa muy baja, Durango no es conocido todavía nacionalmente y es por eso que la gente la piensa para venir, pero sin embargo motivándolos, invitándolos, la gente cuando sale del congreso, cuando se va de aquí a Durango va muy motivada, o sea su expectativa crece mucho, es por eso la importancia de hacer este tipo de eventos y sobre todo la promoción que hacen de boca a boca. Al conocer Durango, al estar en Durango, la impresión que se llevan es sumamente favorable.